Música Os presento la nueva combinación de colores de la bota de élite de la Tiempo Legend La Tiempo Legend 4 con la suela de fibra de carbono Como todos sabemos, la Tiempo Legend es una bota que ha sacado Nike hace 4 generaciones rememorando la bota mítica con la que los jugadores disputaron el Mundial de Estados Unidos en 1994 El modelo Tiempo es el modelo más clásico ¿Cómo conseguimos esta bota con esta sensación clásica o estas sensaciones para los jugadores? Lo conseguimos con el material, el material es piel de canguro Es el material con el que se han hecho las botas tradicionalmente Es un material perfecto porque conseguimos que se adapte al pie Es decir, una bota de piel de canguro conforme van pasando los usos va cediendo o va ajustándose más a la zona que más nos interesa a nuestro pie para tener una bota única y personal Y a la vez el tacto que tiene con la pelota es un tacto completamente natural Conseguimos una sensación de golpeo perfecta Uno de los problemas que nos podemos encontrar con una bota de piel natural es que la bota dé demasiado de sí y al final tengamos una bota incómoda con demasiadas holguras entre el pie y la bota Nike soluciona esto poniendo diferentes costuras que consiguen controlar un poquito lo que la bota da de sí Es decir, va a dar de sí en las zonas en las que estas costuras van a retener la zona de anchear Nos fijamos especialmente en que en esta zona exterior las costuras cruzan Esta es una zona un poquito donde para las frenadas y para las arrancadas más tensión va a soportar la piel y por eso Nike decide reforzarla especialmente Otra zona que Nike ha reforzado, tratándose del modelo de élite, el modelo de gama alta, son las zonas laterales Como podemos ver, estas están completamente libres de costuras pero Nike introduce el flywear Podemos ver que de cada uno de los ojales por donde pasan los cordones salen diferentes filamentos internos tanto en la zona exterior como en la zona interior que van a reforzar y dar un armado especial a la bota Esto nos va a permitir que una vez calzada y con el cordaje apretado cualquier movimiento de torsión o de flexión sea completamente natural y la bota esté siempre ceñida al pie Si pasamos a la zona de la talonera también tenemos un pequeño flywear que va a recorrer la zona del talón y tenemos una placa interior que va a abrazar nuestro pie de tal manera que evitemos cualquier tipo de movimiento entre la bota y el pie Es muy importante el tratamiento que se le da a la zona interna Lo primero que nos interesa en esta bota es proteger el pie de los diferentes golpeos o los golpeos demasiado agresivos Podemos comprobar que el cordaje de la bota nunca nos va a molestar en nuestro empeine debido a que la lengüeta tiene un pequeño engrosamiento en el centro que va a absorber toda la presión que pueden ejercer estos cordones sobre nuestro pie Si pasamos a hablar de la plantilla es una plantilla extremadamente ligera y que tiene dos zonas reforzadas con poro un material patentado que como podemos ver está marcado en color azul y es una goma mucho más densa que va a absorber cualquier tipo de impacto que hagamos tanto al correr a máxima velocidad, al hacer un salto o con cualquier movimiento que pueda afectar a nuestro pie Si pasamos a hablar de la suela, nos encontramos con una suela de fibra de carbono El material que mete Nike en todas las botas de gama alta de Elite Este material de fibra de carbono es un material especialmente ligero y sobre todo es muy estable Esto quiere decir que nos va a permitir absorber cualquier tipo de torsión agresiva que hagamos Y a la vez es reactivo, cuando corremos a máxima velocidad la plantilla se nos va a deformar y va a recuperar rápidamente la forma Con esto tenemos ya el pie preparado para el siguiente apoyo, es decir, va a haber una pérdida de energía mínima Y la suela combina unos tacos que son cónicos en las zonas laterales con tacos alargados en la zona central Los cónicos nos permiten tener tracción en movimientos laterales Mientras que los alargados son los que nos van a traccionar en arrancadas y en frenadas Combinado con cuatro tacos alargados en la zona del talón Tenemos una zona en X de refuerzo en el centro y otra zona en el arco central de la bota Gracias por ver el video